Bueno, este joven que vemos en la imagen se llama Josep Zawada y atentos porque no es un personaje famoso, pero podría serlo a partir de ahora. Y es un fan incondicional de la saga de Legend of Zelda que atentos al impresionante castillo, es el que estamos viendo en las imágenes, que ha construido de Twilight Princess de la saga de Legend of Zelda, el castillo de Hyrule. Ha sido recreado pieza a pieza con bloques de Lego. Impresionante, desde luego el trabajo que ha hecho este Josep Zawada. Y atentos porque lo ha hecho además en bastante tiempo, esto obviamente lleva muchísimo trabajo. La verdad es que se recuerda con muchísima nostalgia todos esos momentos de llegar a Hyrule por primera vez en aquel de Legend of Zelda de Twilight Princess y ver este impresionante castillo que en esta ocasión lo vemos construido con piezas de Lego. Sin duda alguna, impresionante. Josep Zawada es el apasionado del mundo de Lego que ha estado durante dos años poniendo pieza a pieza e intentando recrear ese castillo de Hyrule. Aquí tenéis el resultado, una recreación a escala de dicho castillo con los bloques de la famosa marca Lego. Ha presentado su creación en el Brickfair de Virginia, donde todo tipo de constructores muestran sus obras de Lego y además ha destacado entre otras impresionantes construcciones. Ha sido una de las más sonadas durante la última edición. Incluso las imágenes que estamos viendo, de hecho, pertenecen a un reportaje que se le ha hecho en un conocido canal de YouTube, Beyond the Brick, donde se comentan este tipo de cosas. Sin duda alguna, un gran aplauso para este fanático del mundo de The Legend of Zelda, Josep Zawada y sobre todo este pedazo de artista.